Ya no recuerdo nada, ya no recuerdo cómo me llamo, ya no me acuerdo qué subía por ese maldito accidente, ya no sé quién soy. Pues es que lo verdad es... Solo me acuerdo el accidente, pero tendré que probar con varios youtubers. Muy buenos, todos guapismos, aquí AP777 en un gameplay indirecto de los Juegos del Hambre. Y bueno, pues esta vez... Y recordé que no era ese, a tener que probar con otro youtuber. Espero que este sí sea. Ladies and motherfuckers, ¿cómo están amiguitos de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para AP Kingdom y esta vez vamos a hablar de los hospitales. Después recordé que no era ese, entonces ahí me morí de pena. Espero que esta vez ya logre recordar quién era yo. Hola guapuras, ¿cómo están el día de hoy? Espero que les haya gustado el video anterior porque ahí aprendimos cómo hacer una pizza. Bueno, ya saben que todos los miércoles subo video. Me llamo AP Yuya y hoy vamos a aprender a cómo hacer hot cakes. Vamos a hacerlo. Después me di cuenta de que eso era muy femenino, así que intenté con otro youtuber. Freddy Dixon fue el primer hombre más odiado del mundo, solamente porque había inventado las puertas. Porque las puertas a veces pueden resultar... Estos son los 7 tops de las personas más odiadas según a Pedros. Y bueno, pues vamos a ver los tops. Después me di cuenta que a mí no me gustaba narrar cosas, así que intenté con otro youtuber. ¡Ey! ¿Quién se ha caído delante de todo el mundo? ¿Y si han reído de él sin ningún tipo de compasión? Lo que hay que ver, malditos cerdos, me llaman el pupa. Soy un profesional de la caída. Habré pisado millones de suelos en mi vida. Y vine de pequeño siempre con un anillazo justo cuando todo el mundo mira balonazos. Entonces me di cuenta de que el rap no era lo mío, pero después... ¡Ey! ¡Oye! Espérame. Creo que ya me acordé de algo. Acordé de quién soy. Soy un ladrón expertamente armado. Después de estar varias horas en la cárcel, me di cuenta de que yo no era un ladrón. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Vale! ¿Qué quieres? ¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez The Forest, carajo. Y bueno, pues esta vez vamos a jugar. Y bueno, pues me dijeron en los comentarios que haga el reto del huevo. Y bueno, ya sé que lo vamos a... Pero después me di cuenta de que yo no era Fernanfloo. Él es mi youtuber favorito. Me acordé de una cosa. Me acordé de que yo subía una clase de series. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerde. Me acordé. Yo soy Antonio Pineda, AP. Subo videoblogs de AP. Subo. Subo Minecraft World. Subo muchísimas cosas. Terror contado. Avisos y especiales. Oh, me acordé. Me acordé. Voy a subir un video. Voy a subir un video. Después, él continúa su carrera de youtuber no tan profesional. Pero a no ser... Ya no recuerdo nada.